Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos el equipo Pescarolo Sport va a competir en el World Endurance Championship, va a volver a competir en el World Endurance Championship en la temporada 1024 de la mano de la marca Peugeot y bueno, como sabemos a falta aún de reunir el presupuesto, este equipo ya posee cerrado un acuerdo con los de la marca de León para correr con su coche 9x8 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en sus 100 años de historia la competencia de las 24 horas de Le Mans posee espacio sobra para recoger las mil y una gestas, tanto de las victoriosas como las que no, que también existen, de los grandes héroes del deporte motor, existen tantas historias contenidas, la leyenda de esta competencia que el foco de la atención mediática tiende a dejar muchas en segundo plano y bueno, y sin embargo, y por si alguien destaca la más célebre de las competencias resistencia precisamente por quienes jamás apreciaron, jamás aparecieron por ejemplo en películas o en documentales, nombres igualmente grandes que se repiten por años y décadas en su palmarés que se transforman en especialistas en Le Mans, en auténticos devotos de aquel pequeño pedazo asfaltado de la comarca en la Sarte y bueno, entre aquellos devotos, el parisino Henry Pescarolo ocupa un lugar privilegiado con cuatro triunfos absolutos, tres de ellos consecutivos entre los años 1972 y 1974, se llaman su particular declaración de amor eterno a esta competencia francesa y bueno, un amor que seguirá correspondiendo mucho más, luego de colgar el casco hasta el año 2014, nada menos por medio de su equipo Pescarolo Racing y bueno, una información bastante adquirida por los fanáticos que va a regresar al World Endurance Championship de la mano de la marca Peugeot en la temporada 2024 y bueno, mucho pasó en los recientes nueve años y Pescarolo Sport hoy en día ya no posee, ya no tiene demasiado que ver con la estructura original fundada en el año 2000, pero el sueño de Henry perdura en las manos de un tal Jocelyn Pedrono, que ya anunció el reciente mes de diciembre el regreso de este equipo a las pistas de carreras y bueno, hasta el momento la nota de prensa no aclara si Pescarolo poseerá uno o dos coches prototipos en su proyecto, lo que sí desprende de ellas es que la escuadra gala aún tiene pendiente encontrar auspiciadores, con lo cual la decisión quedará supeditada al presupuesto que logren reunir para su nueva aventura y bueno, sea como sea, el regreso de Pescarolo Sport alemán, aparte con la marca Peugeot, es una magnífica noticia para los fanáticos, no en vano, junto a la firma automotriz de León, Pescarolo ya poseído siempre con vehículos dispuestos a ganar, como por ejemplo el recordado 998 HDI, hay que ver si el coche 9x8 le ayuda a conseguir la gloria nuevamente, y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.